Buenas tardes, les cuento que la intención de hoy era no grabar vlog porque pues desde tempranito me puse a limpiar mi casa que la limpie hace tres días atrás, pero una limpieza así, ligerita y digo no, es tiempo de darle una buena limpieza a mis baños y pues a toda mi casa así que las limpie tempranito y también me puse a lavar ropa que esta es la hora que no termino, son las 6.15 y todavía sigo lavando porque pues también se me ocurre lavar toda la ropa de la cama así que ustedes saben, tenía los cerros de ropa, pero pues ya estoy terminando gracias a Dios están mis hijos y ellos me ayudaron a doblar ropa y bueno, ahorita se me ocurre hacer un pan de chocolate con nuez y digo no, estas recetas se las tengo que dar porque es una receta bien sencilla, fácil y deliciosa de hecho aquí ya estoy derritiendo el chocolate, miren, le bajé a la lumbre para que no se me vaya a quemar porque es a baño María, son ahí 8 onzas de chocolate puro, es lo que vamos a necesitar y dos tazas de nuez, una taza de azúcar, cuatro huevos y un recipiente para que lo horneemos lleno de mantequilla esos son todos los ingredientes y ahorita les voy a decir lo que vamos a hacer en el vaso de la licuadora o en un procesador vamos a agregar pues la nuez y la vamos a licuar así que quede como polvito una vez que ya está licuadita la nuez, aquí mismo vamos a agregar todos los ingredientes y ahora vamos a volver a licuar, miren ya está listo, ahora vamos a poner la mezcla en el molde con mucho cuidado ya está lista la mezcla, el horno ya lo tenía precalentando a 350 grados y ahorita vamos a hornear más o menos unos 45 minutos miren ya estuvo en el horno 45 minutos y les quiero mostrar voy a enterrar un palillito aquí y ven que todavía tiene chocolate si sale así no se preocupen porque así es como va a quedar el pan y pues ahora solamente voy a dejar que se enfría para ponerlo en una charola y así ya lo podamos comer normalmente lo que yo hago es agregarle azúcar confeccionada encima y ya después pues lo sirvo y a un ladito le pongo las fresas pero ahorita Naomi quiere ponerle las fresas y agregarle chocolate que aquí tiene ya antes de que se le vaya a poner duro porque esto se endurece bien rápido y miren es que como se nos rompió el pan dice que así para que no se vea feo ¿verdad? pero pues no importa lo que importa es el sabor está delicioso de hecho Naomi quiere que se lo haga en su cumpleaños no quiere que le compre pastel quiere que le haga este pero dice que lo haga más grande sí porque me lo quiero comer todo oh entonces no le quieres convidar a tus amigas sí un poquito un poquito ahora ya agrégale el chocolate ¿encima? sí así carga el platito y así le haces en forma de zigzag eso qué rico y eso es chocolate negro sí es chocolate negro eso y he visto que muchos hacen esto los de la tele o afuera ajá pero aquí no se ve por la charola se ve bonito para la foto del video miren qué rico se ve agrégale un poquito más a mí también me encanta el chocolate y más este que es chocolate puro buenos días por aquí saludándolas y yo apenas voy a empezar a tender mi cama porque no la he tendido me estoy cambiando también pero ando a medias porque traigo todavía pantalón de la pijama pero ahorita me voy a poner mi malla o no sé qué me voy a poner yo creo que sí porque quiero andar cómoda pues hoy no tengo planes de salir solamente de arreglar el closet de Naomi quiero sacar ropa pero debería que estuviera Naomi porque quiero que me ayude pues a escoger la ropa que ya no quiere la que ya no se va a poner y la que va a seguir usando y eso es lo que voy a hacer o este es el plan de este día vamos a organizar el closet vamos a organizar su cajonera y bueno todo el cuarto quiero de una vez organizarlo ella lo limpia y ella siempre se encarga de su cuarto pero cuando se trata de organizar y sacar toda la ropa de los muebles pues yo le ayudo porque si la dejo a ella es capaz de que me saca toda la ropa porque va a querer que le compre toda la ropa nueva pero no voy a escoger porque si hay alguna ropita que ya no le queda pero también hay una ropa que ella no quiere y es por eso que quiero sacarla porque ay no está bien atascado su closet la última vez que lo hice según nosotros sacamos un montón de ropa y el closet quedó igual de lleno no toda la ropa yo se la he comprado me regalan mucha ropa este las señoras donde yo trabajo y pues mucha ropa bonita que me han regalado y buena de buena marca de buena calidad y a ella le ha quedado y es por eso que también luego tiene muchísima ropa no es que yo toda la ropa esa que tiene pues yo se la compro porque la vez pasada cuantas bolsas sacamos creo que como cuatro bolsas de ropa incluyendo pues chores este playeras pantalones vestidos de todo de todo sacamos y le quedó bastante pero una señora me acababa de regalar un montonal de ropa y pues toda bien bonita así que es por eso que se le se le veía bastante ropa y es lo que ha pasado con ella pero un día de estos me voy a poner a organizar el mío también porque me hace falta lo que pasa es que aquí es al revés en vez de que yo tenga más ropa que mi esposo el que tiene más ropa es mi esposo que yo pero es que lo que pasa es que este hombre no quiere sacar absolutamente nada de ropa nada tiene camisas y tiene pantalones de hace años atrás que ya no le quedan que ya no se los pone y que yo le digo que ya los saque y no quiere no quiere no quiere no entiendo porque siempre ha sido él así siempre desde que me casé con él ha hecho siempre lo mismo guarda la ropa por años por años a veces yo escondida se la he sacado pero ahorita pues voy a decirle que la saque él si no yo se la voy a sacar porque ay no tiene atascado los cajones aquel lado es de él y este lado es mío pero si vieran como lo tiene atascado de ropa y allá pues está bien lleno pero esa parte se supondría que era la mía y la de este lado tendría que ser de él pues estamos al revés porque él está atascado de ropa y es por eso que no les he enseñado el clóset porque híjole si vieran como lo tiene mi esposo no me lo creen pero pues un día de estos ya ya me voy a poner a organizar bien bien y le voy a cambiar el lugar me voy a agarrar yo el más grande y le voy a dar el más pequeño para que así no tenga espacio y ya no tenga más ropa pero bueno ahorita pues el enfoque es el de Naomi y ya después va a ser el mío venimos de Carrita a Walmart y que creen que me pasó por salir rápido miren me vine en pantunflas a cuantas le ha pasado algo así yo este pues creo que no es la primera vez ya me ha pasado otras cosas y ahorita me di cuenta bueno me di cuenta en el carro pero pues ya que iba a hacer ya no me regresé y ahorita ya estamos aquí tratando de de empezar a acomodar miren ya Naomi ya está sacando los zapatos porque este pues ella los guarda unos en caja y otros así encima pero mira como esos no te los has puesto y no creo que te los vayas a poner esos eran de su hermano pero cuando ella los iba a sacar ella dice no no dámelos dámelos y miren ahí los tienen y se los puso y todavía aquí estorbando y aquí tengo este detalle de que se quebró la puerta es corrediza aquí tengo la otra parte miren atrás de de esta puerta y pues no encontramos las argollitas que van en la parte de arriba ya las hemos buscado y no están y yo creo que por no componerla rápidos le pasó lo mismo a esta ahorita la quise recorrer para allá y no se pudo se chispó de ahí arriba ya mejor la volví a acomodar ahora vamos a tener que meternos para poder sacar la ropa que está al fondo pero pues ahorita lo que quiero es que Naomi saque primero todos los zapatos y este ya después nos dedicamos a arreglar la parte de arriba de la ropa ya están afuera los zapatos ahora sí vamos a empezar a sacar toda la ropa para escoger y pues la que se va a quedar la vamos a organizar pues yo creo que al fondo vamos a poner ya ahorita la ropa del frío porque pues hoy está caliente quiero que sepan está caliente allá afuera bien bochornoso y pues yo creo que esa la vamos a acomodar para allá y aquí vamos a poner ya toda la ropa que te vas a estar poniendo pues ahorita en tiempo ya de primavera porque ya se acerca primavera todos los cajones del mueble también está lleno de ropa que que este pues alguna se pone alguna no y ahorita pues yo creo que vamos a comenzar con los vestidos para ver cuáles se va a quedar miren este está bien bonito bien fresco y de este este es igual nada más es el el estampado lo que cambia me encantaron esos vestidos pero ya le quedan bien rabones este también está bien bonito miren bien bonito y ya le queda bien bien chiquito y a mí me encantó se chispó se chispó de ahí ahorita lo acomodamos este es el que estrenó en navidad este si le queda y este también miren bueno este es un short pero ya está más cortito yo creo y esta faldita también me encantaba y ya no le queda así que hay mucha ropa que hay que sacar este short también está bien bonito este yo creo que si se va a quedar con él todavía la chamarra esa verde también ya no te sirve de la manga ya estaba muy este muy zancona así le decimos cuando ya queda así bien bien este cortito y acá de este lado está pantalones uniformes ropa de frío y está también algunas sudaderas ahí está bien cómodo no me quedas bien cómodo el toby bueno pues manos a la obra naomi hay que empezar yo creo que de aquel lado ese este este vestido como ves no ok pues entonces hay que ir empezando a doblar doblarlo lo que no te vas a poner dame el rabón este es el que agarraste en el garage este yo creo que si si este si me queda grande igual que este también que agarraste en el garage este ya no está muy bonito pero ya me queda el rabón entonces vamos a ir quitando los anchos a ver ir poniéndolos de aquí al lado para que estén ya vacíos ok si este si este todavía me encanta este también también estos ya no verdad bueno pues entonces ya aquí están ancho perro y no de qué lado ok muchos ganchos este vestido cristiano está bien bonito pero ya no me queda y este también está bien bonito no nos 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 parecía pelota de disco bueno esta batita no ya no también está en raboncita vale este ay yo lo voy a poner acá me encantan estos vestidos porque son para verano y este este si todavía no no debería de ser largo que me tapa los pies pero como quiera está bien no ya no lo quieres quiero uno largo aunque en verdad me tapa los pies ok ok este bueno es short ya pero me va a apretar de aquí en medio muy rabón ya ya bonita al revés pero es lo mismo como el blanquito ya no me queda es así para navidad si muy bonito ya no me too too esta es la falda de vesilia que te queda si esa si se ve grande ok ya está ya no chau Solamente lo que está haciendo ya Naomi Es acomodar los zapatos que también se va a quedar Miren, estos ya los vamos a tirar a la basura Porque ya están bien fellitos, miren Miren como están estas chanclas Ya para donarlas como que no Si les dio batería la Naomi Miren las pantuflas como las dejó, horribles Y luego él también me los mordía porque pensaban que eran conejos de verdad Si, ese Toby tremendo Así que esto va a la basura Estos si los vamos a donar porque estos están enteritos Miren estos, estos ni los usó Solamente como dos veces se los puso Y le apretaron, le creció bien rápido el pie y los dejó enteritos Lo usé para el Navidad Si, estos son los que usan Navidad Y estos como tienen taconcito Se le torció el pie y se lo lastimó Y ya de ahí ya no quiso volver a usarlos Así que estos no, estos tampoco Estos los vamos a donar, perdón Estos también están enteritas Mira, están nuevecitas y también las vamos a donar Y eso pues también los vamos a donar Y estas botas de frío que también, ¿como cuántas veces te las pusiste? Dos Como dos veces, están buenas Nada más lavarlas y ya están bien Sí, nada más las vamos a limpiar bien y a donar Mira Y pues ya acá A ver hija, dame permiso No les voy a poder enseñar como yo quiero Porque les digo que la puerta pues no sirve Pero miren, qué diferencia Qué diferencia Quedó lleno igual Quedó lleno Miren hasta allá Pero pues ya nada más se quedó con la ropa que se va a poner Miren, toda esta es la que sacamos Bueno, estos son puros ganchos Que son ganchos pequeños Que pues ya no les sirven Como su ropa ya está más grande Este tipo de ganchos pues ya no, ya no le queda La ropa luego se le anda cayendo Pero todo esto es ropa Que está pues muy buena Y pues la vamos a donar Todo esto es lo que sacamos siempre Todo esto Acá hay más Así que son tres bolsas de ropa que le saqué ahorita a Naomi De todo Pantalones, vestidos, blusas Qué otra cosa Ganchos Bueno, los ganchos también Blusas de manga larga Chores Y ya aquí pues ya Nada más se quedó con estas blusas Miren Porque son las que se pone Y las otras pues no se las pone aquí Quedó vacío igual que este Porque ahí van las palmas Sí, pero pues ya las sacamos Aquí tiene todos los chores deportivos Acá tiene los chores del diario Y ya los cajones de arriba pues son este Sus calcetas, sus calzones, sus brasieres Miren cómo se puso Porque mencioné brasieres Ay, terminé bien agochornada Pero pues ya Ya acabamos Ahorita pues ya nada más es de De levantar ya estos zapatos Y pues un día de estos vamos a A donar esa ropa Porque les digo está buena Y me da pues lástima tirarla ¿Cómo la voy a tirar? A ver si se puede rehusar ¿Quién cree que mordió esto? Tobi Mira, ¿no te acuerdas de esto? Tú mordiste mis chanclas Te están acusando Tobi Y mordió las dos Guau Ay, no, no, no Ay, pues gracias a Dios ya acabamos Ahora me falta todavía el mío Pero ahí sí va a ser un show Porque híjole Está así de ropa de mi esposo Hola amigos Antes de terminar este vlog Queremos dar saludos Y felicitaciones a una gente Hermosa Así que queremos empezar saludando A Angélica Y a su esposo Reinaldo Y a sus hijos A Marilis y Reinaldo Saludos a esa familia hermosa También saludos a Alejandra Ocampo Saludos a Alejandra Saludos a Nancy Ochoa Saludos a Helen y a su hijo Samuel Saludos a Angélica y a su hijo José Tomás Saludos a Claudia y a su hijo Ángel Emilio Saludos a Vicky López Saludos a Harold Sánchez Y ahora vamos a la sección de los cumpleaños Y queremos empezar felicitando a Marta Vero Felicidades Marta También saludos a Jessy Que es su hija Yannet Cumpleaños Y bueno Aquí están sus happy birthdays ¿Verdad Tabita hermosa? Uno Dos Tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a todas las cumpleaños Happy birthday to you Felicidades Y bueno amigos Esto ha sido todo por su video Muchas gracias por estar viendo Les mandamos abrazos, besos Y bendiciones a todos ustedes por donde estén Y ay Tobi Les quiso dar un beso Y bueno Nos vemos para el próximo Diles adiós Tobi Bye 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 Bye